¿Y tú qué haces vestida así? Ah, pues es que me voy a un reventón. ¿Perdón? ¿Qué? ¿A poco estás suave? ¿Que me voy a un reventón? ¿Usted te va a hacer ahorita ver a tu novia aquel, no? Sí, voy a ver a Estefanía. Ah, pues yo me voy a pachandar con mis amigos del grupo. Y pues voy a ir a córrela y suave en ahí en el estudio de Vicente. ¿Cómo la ve? ¿Qué te equivocas si crees que lo voy a permitir? Tú de aquí no sabes. Pues si no quieres que yo salga, tú tampoco. No, yo sí puedo salir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tú eres más altita que yo, ¿no? Ahora resulta, fíjate, eso suena a abuso, como la ves de ser. Bueno, Chuy, hasta ahora siempre ha sido así, me has hecho caso. Pero ya no. ¿Y por qué resúen? A ver. Pues porque, pues porque yo la neta es que ya me voy a retachar a hacerla desde antes. Porque la neta, no se vale. Aquí uno es subveniente y no se vale, fíjate. Mira, eso lo vamos a hablar con más calma, solo que en este momento no puedo. Me tengo que ir. Sí, claro, ¿no? No puedes dejar esperando a Estefanía, a la lujecita santa, ¿no? No, no creo que ni con esta viva esta.